En la presencia del presidente es en la sala. Por lo tanto, no se podría celebrar esta situación si no tenemos el polvo necesario. No, 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 no. Si hubiese sido Felipe de Ríos, ¿habrían hecho lo mismo? Si hubiese estado la izquierda en la mesa, ¿habrían hecho lo mismo? Qué antidemocrático. No, es justos personales. Justos personales, con razón que ya venía, que ya venía a comentar. No, 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 no. Sí, pero si abandonan la sala, están ausentes del consejo. Qué democrático. Gracias. Strategicamente, aduo, no, 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 no. Sí, gracias. 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 Gracias por ver el video.